Días ruidosos me aturden y no puedo reír más Al mirar tu rostro hermoso veo que eres única Y mis lágrimas se llenan hasta que amanecerá Toda tu sonrisa se derretirá Me la pasé llorando tanto tiempo y todo sigue igual Poco a poco me invitas a un trajito final Te derrites al lento y a la vez se hundirá Ya la niebla se empieza a disipar Los días en que topan se agrado fueron para olvidar Quiero que tu mano poco a poco pueda soportar Ya se siente una fresca breza viene a meterlo y de tu lado empieza a soplar Tu mano de la mía no la piense soltar Juntos hay que escaparse como por la noche ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.